setter rollins saldrá a confrontar a austin teary y aquí en sport te contaremos cada detalle de esta confrontación así que te invito a que te quedes hasta el final ya antes de iniciar regálanos un like suscríbete al canal para que te mantengas bien informado sobre todo lo de ww y el segundo round de este año 2023 se pone emocionante luego de lo que pasó la semana pasada saldrá setter rollins a dar la cara luego de la derrota frente al buen austin teary qué pasó porque se está comenzando a poner un poco picante esto la semana pasada el cierre de moda y ron y la verdad vía setter rollins a sentir y se enfrentaban lucha por el campeonato de los estados unidos en un combatazo pero creo que inició bien y terminó mal me parece de que pudieron creo que ser rollins aumentas en las cuales él salvó por momentos el combate no sé si fue una una lesión real lo que pasó ya en las tres cuartos del combate obviamente en la cual quería cargar a sentir y no pudo por el peso y la rodilla le jugó una mala pasada esto aprovechó muy bien a sentir y para en varias ocasiones ser clipeadas y poder contrarrestar y debilitar al visionario al final de cuentas sacó provecho siempre con una polémica de un árbitro a otro ganó a sentir y retuvo el campeonato un sabor amargo para setter rollins que al parecer no quedó muy bien la pregunta es que se viene para hacer de rollins y lo más seguro es que aparezca set porque él nunca se queda con los brazos cruzados aparecerá no sé si con muleta o sin muleta dependiendo de la lesión para poder pedir explicaciones y también una revancha porque la lucha no fue tal cual como él hubiese querido que sea pero lo más seguro es que aparezca para poder increparle a astin tibri querer una revancha luego de lo que pasó la semana pasada y obviamente pues también camino a royal rumble la batalla real quizás esta victoria para astin tibri le convenga mucho sabiendo de que puede ir a wrestlemania siendo el campeón de los estados unidos todavía faltan como cuatro meses para que venga el gran evento pero de antemano creo que setter rollins saldrá netamente a mencionar sus objetivos ya pero una derrota frente a tibri como que no le cayó bien al buen esposo de vicky lynch vamos a ver qué tiene que decirnos yo creo que va a pedir una revancha frente a astin tibri para royal rumble o creo de que se va a guardar también para para la batalla real que nos falta poco recordemos que va a ser el último sábado de este mes de enero la batalla real y creo de que si si es inteligente setter rollins tendría que guardar su físico para la batalla real creo que es un gran candidato juntamente con drew mcintyre shaymus y también el posible retorno de cody rose qué pasará con setter rollins que tendrá que decirnos la noche del round atentos porque se vienen novedades me parece ahora para el buen visionario coméntanos tú qué cosa crees que suceda con el visionario camina en royal rumble dejando tus comentarios por favor y si te gustó el vídeo pues déjanos y también tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de wwe